Choque de históricos en la Champions League. El sorteo de los cuartos de final deparó el viernes el duelo entre el Real Madrid y el Liverpool, dos de los equipos con más copas de Europa en su haber. Ambos clubes se enfrentaron por última vez en la final de 2018 cuando los merengues lograron su decimotarcer título. Los Reds tuvieron que esperar un año más para obtener su sexta corona. El ganador se enfrentará en semifinales a quien sobreviva entre el Chelsea y el Porto, que vienen de eliminar respectivamente al Atlético de Madrid y a la Juventus. También se reeditará la final de la última edición, con el PSG deseoso de la revancha ante el campeón defensor Bayern Múnich. El otro duelo en esa parte del cuadro será entre el Manchester City de Pep Guardiola frente al Borussia Dortmund del joven prodigio noruego Erling Haaland, goleador de la competición. Los partidos de ida se jugarán entre el 6 y el 7 de abril y los de vuelta una semana más tarde. La final está prevista para el 29 de mayo en Estambul.